A ver, ¿qué podemos hacer con cada una de las historias de ustedes? No, no podemos hacer nada, chicos. No, lo que pasó igual fue medio un bajón, pero... Porque, bueno, porque en verdad lo que pasó fue que estuvo la gente copada que lo hizo, los que son buena onda y re alegres y compartieron sus historias, sin prejuicios, sin mambos, y después están todos los que tienen mambos en la cabeza y no lo hicieron. Porque les da vergüenza, porque hay una cosa de su historia, porque el lado de él te escucha, etc. Y entonces, bueno, se empieza como a enroscar y el diablo lo sube y el otro mismo en la boca. Entonces, lo que yo propongo es que están los copados. Están los que están dudando y los que están no contranroscados. Con los que están no contranroscados no creo que pueda hacer algo yo. Pero los que están dudando, sí. Porque los que están dudando vieron que hubo algunos copados y dijeron, ¡Ah, hay copados! Y como que les dieron ganas de ser copados. Entonces, lo vamos a hacer de nuevo con los copados y los que les dieron ganas de ser copados. Y a los que están dudando, ser copados se siente bien. Quizás nunca lo fueron, entonces no, pero... Todo junto. Uno, dos, tres. Nombres, barrios, la escuela, la familia, el sabor de helado, la comida favorita, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué música? Y ahí van sus historias. ¡Gracias! ¡Gracias!